Bueno, estamos acá haciendo la fila esperando para sacarnos una foto con la Copa Libertadores y haciéndole aguante al equipo, que ahora no está pasando un buen momento. Lo que siento por River es todo en el mundo, es lo más grande que hay, es lo mejor que me pasó y bueno, es lo más grande. Para mí es el mejor del mundo. Para River es una pasión. Nos mandamos un saludo a mi papá en Aguaray y por eso venimos aquí. Bueno, principalmente lo que siento por River es una emoción muy grande, sentirme parte de una institución tan grande futbolísticamente. Bueno, River es mi vida. No tengo palabras para explicar lo que River significa para mí. Es todo, no sé. Es una... Y River es lo más grande que hay, es lo más grande de la Argentina. Tiene hincha en todas... Bueno, River es la vida. Hemos dado... Hemos sufrido mucho, hemos tenido mucha alegría. Significa pasión, amor por los colores. Por eso estoy eternamente agradecida a mi papá por hacer hincha de River. Gracias. 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 Gracias.